Y esta canción ha sido grabada por grandes artistas, los ángeles herederos, tuvieron la fortuna de grabarla, hicieron un éxito más en Latinoamérica, pero también un grupo de Perú, de Chimpote Perú, también la grabó, me refiero a los Masteles Verdes. Y quiero invitar para cantarla con mi amigo, el cantante de Los Ángeles Negros, Tito Luján, de Los Pasteles Verdes. Pintor, nacido en mi tierra, con un pincel extranjero. Pintor, nacido en mi tierra, con un pincel extranjero. Pintor, nacido en mi tierra, con un pincel extranjero. Pintor, nacido en mi tierra, con un pincel extranjero. Pintor, nacido en mi tierra, con un pincel extranjero. Pintor, nacido en mi tierra, con un pincel extranjero. En el cielo, también los alegríos, siempre pintas iglesias, pintas ángeles de Dios, pero nunca te acordaste de mí. En el cielo, también los alegríos, siempre pintas iglesias, pintas ángeles de Dios, pero nunca te acordaste de mí. Si pintas con amor, en el cielo, si sabes que el cielo, también los quiere Dios. Siempre te pintas iglesias, pintas ángeles de Dios, pero nunca te acordaste. De pintas, un ángel. De pintas, un ángeles de Dios. 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 ¡Suscríbete al canal!